La oposición venezolana realizó una cadena de protestas públicas con marchas y cacerolazos para reclamar que se acelere el proceso para activar un referéndum contra el presidente Nicolás Maduro. Las protestas tuvieron como escenario principadas 23 oficinas regionales del Consejo Nacional Electoral, donde se exigieron condiciones legales para recoger el 20% de las firmas y pidieron al Consejo anuncie la fecha de la recolección. La movilización opositora fue replicada por concentraciones del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, que tomaron plazas cercanas a las oficinas del Consejo Nacional Electoral en Caracas, en respaldo de Maduro. Con información e imágenes de Rodolfo Rivera, corresponsal en Venezuela. Notimex.